¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy os voy a hablar sobre la ley de bienestar y protección animal porque ha habido un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que ya sabemos que llevamos varios meses con este tema, inclusive podríamos hablar de todo el 2022, pero os tengo que contar algo. PSOE y Unidas Podemos tienen diferencias, tienen diferencias en esta ley. Así que vamos allá, entramos en el vídeo, en 3, 2, 1, dentro. Bueno amigos, como os iba contando, ya sabemos que llevamos muchos meses hablando sobre todo del tema de la nueva ley de protección y bienestar animal. Es una ley que nos incumbe a todos los que somos propietarios de animales, da igual perros, gatos, reptiles, lo que sea, que sea un ser vivo y para los futuros dueños de mascotas. El problema que hay aquí es que Podemos, Unidas Podemos en este caso, y PSOE, de momento tienen unas diferencias importantes, ya que de momento, ayer no, miércoles se reunieron en el Congreso de los Diputados y el PSOE de momento no está de acuerdo en tirar hacia adelante esta ley porque tienen unas diferencias. Esas diferencias básicamente van en torno a los perros de caza. En este caso, el PSOE lo que quiere es excluir los perros de caza de esta nueva ley de bienestar y protección animal. En el último momento, los socialistas querían ratificar, bueno, querían que Unidas Podemos ratificara esta ley y que hubiera ese cambio para que ellos tiraran hacia adelante, junto con Unidas Podemos, esta nueva ley. No fue así y encima Unidas Podemos lo que quieren es no dar su brazo a torcer y quieren que la ley sea tal cual se ha redactado. O sea, había un principio de acuerdo y el PSOE lo que ha hecho ha sido, uy, no nos interesa o no queremos que los perros de caza vayan a ser incluidos en esta nueva ley y han dicho que si no se excluyen los perros de caza, pues entonces que ellos, pues que no firman, que no están de acuerdo, ¿no? Lo que ha dicho PSOE en este caso, pues, es que la enmienda que los propios socialistas redactaron, ¿vale? y firmaron carecía de la seguridad jurídica, suficiente porque daba lugar a dos interpretaciones radicalmente diferentes. Y aparte, fuentes de PSOE cargaron contra Unidas Podemos asegurando que los morados se precipitaron al anunciar el acuerdo, lo cual supone admitir que dicho pacto sí existía. La ley en este momento está al borde del precipicio. Estamos hablando de las horas más bajas de esta ley ya que hay entre los dos partidos principales que apoyaban esta ley hay un desacuerdo, hay unas diferencias muy importantes ya que unos no quieren moverse de lo que había en un principio pactado y otros ahora han querido retificar esto y han dicho vamos a modificar esto y no queremos incluir los perros de caza. No obstante, ¿vale?, esta ley que termine siendo aprobada parece misión imposible en estos precisos momentos, al menos tras lo ocurrido este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. A ver, la Comisión de Derechos Sociales se tiene que reunir, ¿vale?, en estos días, entre ayer y hoy, y tienen que dar luz verde al texto que irá al Pleno de la Cámara Baja para su aprobación definitiva. De todos modos, Unidas Podemos reclamaron por boca de la Secretaria del Estado de Agenda 2013 que el PSOE reconsidere su decisión, ¿vale? Es algo que puede hacer reglamentariamente hasta este mismo jueves, jueves-viernes. Estaban ahí entre esos dos días. O sea, a día de hoy podemos estar hablando que todavía esto se está discutiendo y todavía no hay nada claro. Y tampoco parece sencillo, ¿vale?, que los populares vayan a dar sus votos al gobierno para sacar adelante la ley, por mucho que apoyen la postura del PSOE sobre los cazadores. Entonces, aquí es donde yo quiero plantearos. Los cazadores tienen que entrar a la ley, esta ley tiene que tirar para adelante. Los que no tenéis esa afición de ir a cazar, ¿estáis de acuerdo sobre esta ley? Yo, por lo que estoy viendo y por lo que estáis escribiendo aquí abajo, veo más gente en desacuerdo que acuerdo con esta ley. Quiero que aquí abajo me digáis vuestra opinión. ¿Qué opináis de esta ley? ¿Qué opináis de que PSOE quiera excluir a los cazadores? ¿Qué opináis que, aunque los excluyan y llegan a un acuerdo, la ley tire hacia adelante? Dejar aquí abajo en los comentarios y os voy a seguir informando de cómo van estos pasos sobre la nueva ley de protección y bienestar animal que quieren, parece ser ahora, no aprobar los del PSOE, aprobar los de Unido Podemos, pero ¿dónde va a llegar? ¿Se va a acabar aprobando? ¿No aprobando? Dejar aquí abajo los comentarios, decir lo que queráis. No voy a censurar, a menos que no faltéis el respeto y nada, un fuerte like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!